¿No estarás dándole falsas esperanzas, detective? Oh, bien. Más diversión. Bueno, caballero oscuro, has superado otra prueba. No puedo sino admirar el valor con el que te has lanzado a realizar una labor para la que no estabas preparado. Casi me siento culpable al pensar en lo que está por llegar. Casi, pero no lo bastante como para dejarlo. Vuelve al orfanato, detective. Tengo otra sala de acertijos esperándote. Tengo otra sala de acertijos. No me ha quedado con esta noche. Quizás sí sea un genio. Tengo otra sala de acertijos. 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 Tengo otra sala de acertijos.